ah yo creí que seré el delito que se llama bueno bueno hay gallinas asadas guachas gallinas asadas en plaza otro nivel aquí cocinadas con leña guachas como va quedando bien asadas como las gallinas asadas y luego aquí tenemos las tortillas de guineo ahorita las vamos a tostar aquí queda bien tostadita el caldo ya estuvo lo que falta hambre fue para algo ahora tranquilo oye y luego después sigue el arrobo luego después sigue el arrobo el arrobo ya lo tenemos ya lo tenemos marinado ya lo tenemos marinado ya lo tenemos marinado con mostacita y sal y la vamos a cocinar ahí pues ya está hoy prácticamente sábado va a ser de pura comida típica y con leña ahora después saludos a toda la racilla ahí y